El Chisito Piedra Al amplito Piedra el amplito Me voy malito Piedra el amplito 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 Oma mi la joya no te llenico Me va a pasar Que se me hace más te déjame un minuto Que se me hace más te olvido Que se me hace más te olvido Ya se volviendo Ya se me hace más te olvido Ay tu me da que le chino Ay tu me da que le chino Ya se me da que le chino y el chino puede tener al ombito como un cevichito bien pegatito y 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